Cuando todos se fueron La noche me abrazó En su manto me envolvió Silencio me regaló Y en la sombra encontré Fuerza que no conocí Observar fue aprender Ser silencioso mi ser La oscuridad me hizo fuerte La oscuridad me hizo ver Inquebratable en la noche Silencioso renacer La luna fue mi guía En su luz me comprendí Cada estrella en el cielo Un suspiro que viví La oscuridad me hizo fuerte La oscuridad me hizo ver Inquebratable en la noche Silencioso renacer Cuando todos se fueron La noche se quedó La noche se quedó Silencio en el viento Y ella me abrazó La oscuridad me hizo ver La oscuridad me hizo comprender Miradas que no tocan Miradas que no tocan Sombra se revelan Misterio en cada esquina Del mar es que no tocan La oscuridad me hizo comprender 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 Cuanto puedo ser fuerte Sin tener que ver Fuerte como la noche Observador en silencio Increbratable soy Conscierto como la noche Con su poder inmenso Miradas que no tocan Sombra se revelan Misterio en cada esquina Verdades que inmenso Miradas que no tocan Sombra se revelan Misterio en cada esquina Verdades que inmenso Música